Muchos afirman que Coito debería pasar a la sub-20 para seguir trabajando con la generación que viene trabajando con él desde los 15 años. La gran cita de Londres, del 27 de julio al 12 de agosto de 2012, será dirigida por Tavares. Recuerden que la lista la integrarán futbolistas nacidos el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha. También se podrá incluir un máximo de tres jugadores que supere ese límite de edad. De alguna manera, si los dirigentes y Tavares deciden que Coito sea el técnico en Guadalajara, entonces Berseri debería decidir si se queda en la AUF sin trabajar o da un paso al costado. De alguna manera, una presión indirecta para que renuncie.